En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos fue citado a declarar por el presunto financiamiento irregular de Odebrecht. Así, su campaña de reelección en el 2014, el mandatario deberá acudir al Consejo Nacional Electoral el próximo 8 de mayo. Santos aseguró desconocer los aportes de la constructora brasileña, por lo que solicitó una investigación. La Fiscalía también decidió imputar cargos contra Roberto Prieto, exgerente de Campañas de Santos, quien deberá responder por presunto fraude procesal.